Ha salido el alien gratis, porque en Epic Game están poniendo durante unos días un par de juegos gratis Y he dicho, uff, el alien a mi me encanta alien, así que vamos a jugar He dicho, vamos a jugar Bueno, vamos a jugar Así que, como un modo campaña es muy largo, pues he decidido jugar el modo supervivencia Que nunca en mi vida he jugado Bueno chicos, vamos allá, tengo miedo, admito que tengo miedo, porque que tengo miedo Yo soy así, soy cagón, me da miedo cualquier cosa y estoy un poco tenso Si me han jugado una mierda este juego Y no me sé ni los controles Tiempo límite 30 minutos Ah, que tengo una cuenta atrás, encima Bueno, pues Hola, esto se abre Escapa de la zona Hola Ah, que tengo un hacha Tengo como un martillo, ¿no? A ver, ¿y esto? Esto es Vale, estos son mis objetos Aquí me dan como muchas vainas, ¿no? No sé yo si debería haberme metido en este modo sin haber jugado nunca este juego Tengo un lanzallamas Pero mira esto, lanzallamas Póngelo, 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 yo quiero lanzallamas Uh, pero mira tú esto Oh, madre mía Deja que venga aquí el alien o lo que sea que tenga que venir Que le voy a romper un poco el ano Creo que ahora simplemente es prepararme Y para salir, no sé dónde tengo que ir ¿Por aquí? ¿Para dónde le doy? Ay, se inicia Ay, que me da miedo, tío Me da miedo Es que no sé cómo se hace Venga, vamos para adelante ¿Hola? ¿Qué es eso? Ay, me da miedo, ¿eh? Me da mucho miedo Ay, 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 tengo miedo Pero no sé qué tengo que hacer Ay, qué es eso Ay, corre No Por favor Madre mía O sea, récord 40 segundos Vivo Voy a pillar esto Mira, voy a ir con el lanzallamas puesto, tío Que se atreva a venir Porque es que lo mato O sea, lo reviento Cómo se atreva a venir, ¿eh? Solo sé que como yo vea al alien Le voy a meter En el lanzallamas por el culo Vale Poseo miedo, ¿eh? Ahora mismo Ay, qué es eso ¿Dónde está, tío? Ay, tengo miedo Ay ¿Qué pasa? ¿Hola? ¡Hostia, puta! ¿Dónde está, tío? ¿Hola? ¿Alguien? Ahí está, por ahí, ahí está, por ahí Es que no me atrevo a salir de aquí ¿Cómo yo me atrevo a salir de aquí, tío? No sé dónde está ¡Ah! ¡Puta! ¡Puta! ¡No! ¡Pero! ¡Hijo de puta! ¡Pero cómo lo sabes! Pero Que tengo que aguantar la respiración Y yo qué sabía, tío Y yo qué sabía, tío Y yo qué sé Yo no sé, no sé, tío No sé Es que, a ver Me la he jugado un poco Jugando sin tener ni idea De este juego, ¿eh? Pero bueno Ahora ya sé que tengo que aguantar la respiración Vale A ver ¡Ah! ¿Pero qué hace aquí? ¡Ah! ¿Qué hace aquí? Pero, pero si acabo de salir Pero que no llevo ni 10 segundos Pero bueno Pero si no llevo ni 10 segundos fuera de ahí ¿Cómo me va a matar ya este puerco? Pero vamos a ver Acabo de salir ¿Qué hace ahí ya? Me está campeando la entrada El puto alguien campero Me está campeando la entrada, tío A ver Ya está bien, ¿no? Un poquito Me pueden dejar de vacilar Es que voy a ir a por él O sea, voy a ir Mira, me voy a poner lanzallamas, ¿eh? Voy a poner lanzallamas Y él no me va a buscar a mí Yo Voy a buscarlo a él Ábrete Que voy a buscar a ese cabrón ¿Dónde estás? ¿Puerco? ¿Eh? Estoy aquí ¿Dónde estás? Cerdo de mierda ¡Ven! ¡Ven asqueroso! ¡Ven! ¿Hola? 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 No, 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 no Fuera Sí, sí, eso, huye Huye ¿Qué pasa, cabrón? ¿Ahora qué? ¿Quién manda aquí ahora? ¿Quién manda, eh? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Ahí está? No, tío, me vio, ¿verdad? ¿Me ha visto? ¡Que no! ¡Lárgate! ¡Lárgate! No puede ser ¿Hola? ¿Hola? ¿Dónde está? ¿Hola? ¿Qué ha pasado? ¿He sobrevivido? Vale, vale Estoy avanzando, eh ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, está ahí ¿Qué? ¿Qué? Ay, 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 ay ¿Hola? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Qué? ¡Ay! Da mucho miedo, eh Da muchísimo miedo Vale, ahora como no tengo munición ¿Y ahora qué hago? Llorar como una puerca Es que no sé ni qué tengo que hacer No me atrevo, no me atrevo a salir de esta habitación No me atrevo Vale, si la lince ha ido por ahí Yo voy por aquí ¡Listo, levántate! ¿Eso qué es? He abierto algo, eh He sacado algo ¡Está ahí! No puedo, no puedo, amigos Amigos, este juego me supera Me supera, me supera O sea, me supera Lo siento, pero me supera Yo no puedo Uf, tengo el corazón a 100 Me cago en el alien de mierda Es que de verdad que no sé lo que tengo que hacer Tengo que recuperar no sé qué cosas Pero no sé dónde están esas cosas Vale, voy a salir Voy a ocultarme Como puerco ¿Qué pasa? O sea, puedo meter por aquí, ¿no? Me meto, me meto, me meto Vale, me meto, eh Escucho los pasos, eh ¿Puedo meterse en el conducto? ¡Ay! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Nada, cuidado O sea, me ha matado ya De todas las maneras Me ha matado ya De todas las maneras Diferentes posibles Ya, es que la verdad Que no sé qué hacer Ya, es que me ha matado De todas las maneras posibles, tío Vale, creo que hay una herramienta Antes saqué un objeto Que creo que te dice Eso, eso, aquí ¡Ah, al espacio! Vale, al espacio El espacio se lo sabe ¡Ah, y aquí me dice dónde está! Ok, perfecto, perfecto Ahora sí que sí, joder Vale, me agacho Y saco la herramienta mágica ¿Dónde está? Herramienta No funciona, eh Es una mierda Por aquí, por aquí Por la izquierda Vale, ¿el bicho dónde está? Está por aquí Está ahí, está ahí, eh ¿Está por ahí? Vale, ahora está por ahí, eh Está ahí, está ahí, está ahí Ay, mi madre Ay, mi madre Al bicho ¿No me ha visto? Soy un puto ninja, bro ¿Cómo voy a ser tan ninja, tío? O sea, ¿qué me dice? Vale, te quedas por ahí, ¿no? Yo me vengo por aquí, compañero ¡Pero no te agaches! Mi madre Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Vale, se va, se va, se va Se va por ahí Se va por ahí, eh Vale, estoy avanzando, eh Ahora soy un fiera en este juego Coño, he muerto El alien está por ahí El alien está por ahí El alien está por ahí El alien ¿Hola? Está viniendo ¡Ah! Pero no me Pero no me ha dicho Lo de la respiración Mira Yo no puedo Más con este juego Que le den por culo a este juego El alien no para de maltratarme Y yo no sé qué hacer No sé qué hacer Lo siento Lo siento Pero no sé qué hacer Yo me meta donde me meta El alien a mí me la mete O sea que ya Estoy flipando Que le den por culo a este juego Y que le den por culo a todo el mundo Adiós minuscules El flying Que le den por culo a este video Quém Turns 雪 Mat Más Quiel Más Quiero